Una de las sagas más prestigiosas de Shooters ya tiene fecha de lanzamiento y primer trailer con imágenes reales del juego. Activision ha confirmado que será el próximo 8 de noviembre, el día oficial del lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 3. Como ya se sabía, el juego comienza donde terminó el título anterior, con el ataque de Rusia a Estados Unidos. Como prometió Activision, la acción se desarrollará en cuatro países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania. La acción se centrará en Nueva York, Berlín, París y Londres, aunque no se descartan ciudades como Hamburgo, Moscú o Washington. Como indican las siglas del primer trailer, el argumento de la saga llevará a los jugadores a luchar en la Tercera Guerra Mundial. Por lo que se puede ver, a los mandos esto se traducirá en una acción más urbana, con mucha más destrucción y todo tipo de vehículos. La campaña se desarrollaría en alrededor de 15 misiones a través de diferentes personajes, algunos conocidos y otros nuevos. Como se esperaba, el videojuego está siendo desarrollado por los creadores originales de la saga, Infinity War, Slade Hammer Studio y Raven Software. ¡Suscríbete al canal!